Bienvenidos de regreso a mi canal Soldados de Jesús y María y el día de hoy quería compartirles un sueño profético que tuve en junio 8 del 2020 pero primero vamos a pedirle a San Miguel por su intercesión San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio sujétalo Dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la celestial milicia sepulta en el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros Y bueno Voy a comenzar con el sueño Inmediatamente cuando me desperté lo escribí Y comienza así Soñaba que estaba en México Íbamos varios familiares manejando en un carro Cuando de repente otro carro se atravesó enfrente de nosotros Y de adentro del carro sacaron un cuerpo de un muchacho Y lo metieron en la cajuela Los ojos del cuerpo estaban muy sangrentados Al nosotros ver eso, nosotros salimos de nuestro auto y corrimos a la casa Más cercana Que era la casa de mi bisabuela Y estaba muy cerca de ahí Nos encerramos y nos mantuvimos en silencio Porque las autoridades buscaban a gente Que había estado cerca de un muerto infectado Para reclutarlo y llevárselos a encerrar Nosotros nos mantuvimos en silencio Hasta que se fueron Ahí luego nos dimos cuenta Que lo que pasaba era que un virus Estaba matando a la gente Pero el virus Pero el tapabocas no ayudaba para detener el virus Luego vi en la banqueta de la calle Varias cabezas de ratones y ratas muertos Inmediatamente pensé que las ratas eran las culpables De dispersir el virus Al poco tiempo Supe Que tendríamos que quedarnos por las noches despiertos Y hacer vela Cuidando que gente mala No se metiera Para esto íbamos a necesitar café Para tomar en la noche En un momento de mi sueño Vi por la ventana Y vi que los animales salvajes Del cerro Se habían bajado Al pueblo Y los leones de monte Estaban por todos lados También los venados Y muchos otros tipos de animales Que no me sé sus nombres Al pasar los animales Y los osos Al parecer, perdón Los animales y los osos Tenían mucha hambre Y buscaban comida en las casas En ese momento supe que Necesitaríamos un arma Para espantar De las casas a los animales Que quisieran entrar La gente poco a poco Empezó a salir Y empezó a trabajar Había mucha actividad En los velorios Las flores Y entierros de muertos Mucha actividad en las florerías Y en los entierros Y en los entierros Para muertos Mucha gente comenzó A tomar alcohol Para sentirse mejor Y poco a poco Las ratas morían Y sus cabezas Decapitadas Se mostraban alrededor Y ahí termina mi sueño Entonces Yo no veo las noticias Ni nada por el estilo Pero cuando le estaba Platicando mi sueño A mi esposo Buscó en su celular Y me dijo Mira esto Entonces Comencé a leer Y era Un artículo Diciendo que No estoy segura En donde mero Pero por el área De Mongolia Estaba Una enfermedad Un virus O algo así Que le dicen Bubonic plague Una plaga Que se transmite Por Las ratas Al parecer Entonces Yo pues No sabía Nada de esto Yo no veo Las noticias No veo Nada más que Pues Nada No veo Noticias Yo no sabía De esto Pero pues Aquí está Mi sueño Cada quien Pues puede Sacar De Lo que Lo que Quiera Tal vez Nada más Simplemente Es un sueño Tal vez Es un sueño Profético Tal vez Es Un sueño Para prepararnos Y Pues Orar ¿Verdad? Pedirle a Dios Que nos ilumine Y Pues Justamente Esa noche Ya era La madrugada Yo no podía dormir Y me puse A rezar El rosario Y en la mañana Fue que Soñé ese sueño El día 8 de junio Después de eso Me marca Mi madre Mi mamá Y me avisa Que mi abuelita Había fallecido Mi abuelita De 94 años Lo cual Yo sé Con todo Mi corazón Que entró Derechito Al cielo Porque Ella Básicamente Se estaba Dedicando A ser Purgatorio Aquí en la Tierra Ya que Estaba Atada A una Cama Y Sus dos Piernitas Estaban Amputadas Y Era ciega Así que Les pido De todo corazón Que por favor Den una oración Por mi abuelita María Y Los veo A la próxima En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta Tu y Mulier Buzes Benedictus Fructus Ventrus Trujices Santa María Mater Dei Ora Por novis Pecatoribus Nunca Nura Mortis Nuestra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulier Buzes Benedictus Fructus Ventrus Trujices Santa María Madre Dei Ora Por novis Pecatoribus Nunca Et Inora Mortis Nuestra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulier Buzes Benedictus Fructus Ventrus Trujices Santa María Mater Dei Ora Por novis Pecatoribus Nunca Inora Mortis Nuestra Amén Que Dios los bendiga soldados de Jesús y María y los veo a la próxima y no se olviden Viva Cristo Rey gua por novis Viva Cristo n , como se cohesive de amor origían Gracias.